Hay las adaptaciones basadas en videojuegos. Su nivel de calidad siempre varía. Muchas brillan por su gran calidad, o por cómo supieron tomar lo mejor del producto de origen y trasladarlo a un medio diferente. Otras son recordadas por haber cambiado por completo la trama del producto original y alejarse tanto que básicamente sean algo totalmente nuevo. Sí, te miro a ti, Seire de Halo, que hasta su creador del juego original no supo qué hicieron con su obra. Y este año en los Game Awards se abrió un nuevo espacio para esta categoría. Esto porque en los últimos años vemos como muchas empresas y desarrolladoras ven como un nuevo mercado crear series o películas que cuenten o expandan las historias de sus títulos. Y cómo no, te recuerdo que el día de hoy estaremos transmitiendo a partir de las 7 de la tarde el Game Awards como co-streamer oficial. Sí, ni yo me la creo que me hayan dado el co-streamer con esto. Los organizadores de los Game Awards ven como necesaria una nueva categoría donde se premia aquellos productos que sean muy relevantes. Eso nos lleva a la pelea entre Cyberpunk, Edge of Runners y Arcade, las cuales fueron nominadas este año por el premio a Mejor Adaptación. Aquí me permito recordarte que si aún no me sigues, es un buen momento para hacerlo. Continuando, si analizamos a todos los nominados en esta categoría, fácilmente podemos deducir que entre todos el premio se disputa entre estas dos increíbles series. Pero ¿cuál será verdaderamente la que termine llevándose el premio? Bien, pues para llegar a una respuesta analicemos ambas series. Primero, ¿qué calificará el amplio jurado para determinar un ganador? Si nos vamos a la web oficial de los Game Awards, podemos ver tres puntos que serán los que determinarán al ganador, siendo estos los siguientes. El trabajo creativo y sobresaliente, el nivel de adaptación con respecto a la obra original y cómo transportaron un videojuego a otro medio de entretenimiento. Analicemos el primer punto, el trabajo creativo y sobresaliente. Empezando por Arcane, hay un detalle curioso, Y es que, por declaraciones de sus creadores, sabemos que lo primero que se terminó con respecto a Arcane fue su historia y la construcción de personajes. Por allí se rumorea que todo este proceso tomó alrededor de dos años, pero la producción completa tomó seis años en terminarse. ¿Qué tomó esos cuatro años restantes? Bien, pues esto fue la animación. El estudio fue seleccionado por Riot Games para esta serie. El estudio Fortage era un estudio con el cual ya habían colaborado previamente, y que sobre todo era un estudio apto para la tarea titánica que quería Riot Games, pues Fortage no era un estudio novato dentro de su carrera, ya tenía grandes proyectos con grandes marcas, incluyendo una serie de cortos para Disney Channel. Pero Arcane era una serie completa y compleja, y que sobre todo los encargados del proyecto tenían una visión. Alex G y Christian Linkey querían sacar a los personajes del juego, que sí, la serie se sienta como algo perteneciente al universo de League of Legends, pero que al mismo tiempo, al ver ambos diseños, sepas cuál pertenece a qué, qué es Arcane y qué es League of Legends. Y esto no termina aquí. Los creadores dentro de la historia humanizaron a los personajes. Entendieron que la mejor forma de contar la historia que tenían en mente era transformando a Jinx y V en seres humanos normales, dejar de lado a los campeones y mostrar el lado más humano del personaje. Esa visión tenía que demostrarse más allá de la historia. Es aquí donde Fortage propone un diseño con personajes más expresivos, un diseño que permita que cada personaje pueda demostrar un sinfín de emociones y reacciones. Es aquí también donde se decide optar por diseños poligonales. Este tipo de diseños permitían a los animadores ambientar de mejor manera cada situación. Esto permitía que la serie tenga muchísima iluminación y tenga una propuesta de animación que es simplemente increíble con el juego de luces. Lo siguiente fue encontrar a la perfecta combinación de soundtrack con cada momento. Cada situación tensa debía estar acompañada de un fondo musical que apoye y resalte la increíble animación. Aquí no se descartó nada. Cada fondo musical está en el momento y en el segundo que lo amerita. Aquí podríamos decir que el espectador es testigo de una danza perfecta entre historia, animación y fondo musical. Ese es el nivel de Arkane. Pero bien, ahora veamos qué hizo por su parte Cyberpunk Edge Runners. Aquí hay que saber algo. Cyberpunk 2077 tuvo un lanzamiento lleno de errores y por mucho tiempo tuvo que cargar el título de Cyberpunk con el peso de solo ser reconocido por los bugs. Es más, cuando se anunció en 2020 que Cyberpunk 2077 tendría una serie anime, casi nadie habló del tema. La producción fue una colaboración entre CD Projekt y el estudio Tiger, una casa de animación japonesa. La fecha de su lanzamiento la habían puesto para el año 2022, así que el tiempo era corto. Hablamos de dos años para hacer una serie casi desde cero. Desde un inicio, nadie sabía cuál sería el futuro para el proyecto. Quizás el anime se vea opacado por los bugs del juego, y esto genere un pésimo recibimiento por parte del público. Es por eso que su creador, Rafael Haki, decidió crear una historia aparte del juego. Algo que no dependa de que el espectador sea un jugador del título, sino que el anime se sostenga por su propio peso. Por este mismo motivo, la historia del anime sería terminada en sus 10 primeros episodios. Al no saber qué esperar del público, el estudio Tiger y Rafael Haki decidieron crear una serie como un final, ya que no tenían claro que se pudiera dar una segunda temporada. Por su parte, Rafael Haki ideó una historia que representase las consecuencias de vivir en una ciudad como Night City. ¿A qué peligro se ve expuesto alguien como el protagonista? Y sobre todo, ¿cómo la ciudad va influenciando en una persona normal? Para esto, el estudio Tiger, haciendo gala de su peculiar estilo de animación, optó por un estilo muy visual, diseños de personajes en los cuales sean muy notorios los cambios. Que los Cyberpunk, pese a ser todos sus implantes tecnológicos, sigan manteniendo rasgos muy humanos, que le permitan al espectador empatizar con los personajes, y sentir como Night City los consume poco a poco. Otro detalle fue el cómo el estudio Tiger representó los problemas que iban sufriendo los personajes. No es lo mismo el cómo David sufre su ciberpsicosis a cómo lo hace Mind, y estos dos no son iguales a cómo Lucy navega dentro de la red profunda. Esta atención al arte hizo que el mismísimo Hideo Kojima la alabara, y la nombre con sus palabras como un milagro de apretar el gatillo al mundo. Cada vez es más difícil determinar quién hizo un mejor trabajo. Podríamos decir que se debe premiar a Arkane por sus 6 años de dedicación y esfuerzo, pero a la par, hay que notar el nivel que logró Cyberpunk en tan solo 2 años. Aquí te pregunto, ¿a quién le darías el punto tú? ¿A aquel que se esforzó durante mucho tiempo para lograr algo maravilloso? ¿O a quién, en un tiempo más corto, logró algo muy similar y que lo ponga a la par? Pero todo esto en una fracción del tiempo. Pero no hay que adelantarse, al final de este video determinaremos un posible ganador. Ahora pasemos al siguiente punto, que es el nivel de adaptación con respecto a la obra original. Este punto es curioso, ya que ambas series no representan tal cual el producto original. Básicamente, tanto Cyberpunk como Arkane crearon una historia que sí, tenga guiños al juego original, pero que sean un producto aparte. Anteriormente ya te mencioné que Cyberpunk no quiso tener lazos con el juego original por los problemas detrás del mismo. Arkane, por su parte, esta separación se debe a que dentro del juego las historias de los campeones están en un segundo plano, no son el centro de atención de los jugadores. Y esto, según el criterio de los creadores, no les permitían crear una historia que esté al nivel de la historia que ellos querían contar. Ambos creadores participaron en el desarrollo de los personajes de V y Jinx y decidieron tomar sus historias como base para crear Arkane. Pero sí, Arkane no es tal cual una historia del lore principal de League of Legends, sino que podemos verlo como un universo separado. Así que aquí podemos ver que, curiosamente, ambas series tomaron la decisión de separarse del título original y crear un producto que funcione de forma independiente. La diferencia entre ambos es que Cyberpunk fue creada e ideada como una serie con un final. De hecho, desde el estudio Tager no tenemos indicios de que fueran a crear una temporada extra y de hacerlo ya han dicho que no sería una continuación de la historia de Lucy y David. La historia termina en la luna, porque ese fue el plan desde un inicio. Arkane es diferente. Por su parte, la serie solo es el inicio del plan de Riot para ser el siguiente Marvel, ya que sí, Riot piensa darle más importancia a las historias de los campeones de League of Legends, pero esto fuera del MOBA. Se ha hablado de las películas animadas, live action, pero todo inicia con Arkane. Es más, luego del mega éxito de la serie, Riot adquirió al estudio Fortage para que él mismo se encargue, entre otras cosas, de la segunda temporada de Arkane. Y parece ser que esa es la ruta que quieren seguir de ahora en adelante. Riot, ya en Arkane, nos integra a Noxus, así que no sería raro que tiempo después tengamos una serie de esta zona. Pero ya para determinar al ganador, veamos el último punto. Cómo transportaron un videojuego a otro medio de entretenimiento. Sigamos con Arkane. La misma fue vista como una gran oportunidad por sus co-creadores, los cuales, con su experiencia trabajando en las historias y detalles de varios campeones, se dieron cuenta que seguir la misma senda que el juego no sería lo mejor, ya que por un lado hay que tomar en cuenta que la historia de la grieta del invocador no está terminada y la grieta aún no es canon dentro de la historia principal. Así que, ¿por qué seguir esa misma línea? Como mencioné en el primer punto, lo que decidieron entonces fue simplificar lo que querían contar. Sabían que sí o sí las protagonistas serían Jinx y V, y que la historia se centraría en los conflictos de Sound y Piltover, pero no querían el Sound y Piltover de Lore, querían un Sound y Piltover vivos, que el espectador, al ver ambas locaciones, pueda saber cuán enfermas están, pero que al mismo tiempo sea capaz de ver el mejor lado de ambas regiones. Por un momento, Piltover es esta gran ciudad de la esperanza y el progreso, con la cual muchos saunitas sueñan, y Sound es ese pozo contaminado con peligros en cada esquina. Pero a medida que pasa la serie, te das cuenta que Piltover está igual de podrida que Sound, llena de corrupción entre las familias que la dirigen, y con cierto temor al progreso que tanto alaban. Y Sound, dentro de todo, tiene su brillo. Lugares como el refugio de Echo, o la gente como Vander o Victor, son esos pequeños pedazos que te dicen que dentro de la basura se puede encontrar algo grande, ya que muchas saunitas no son malos, sino que nunca tuvieron otra opción. Y la serie tiene un toque tan humano al momento de decirte que muchas veces no es el lugar donde naciste lo que te convierte en lo que eres, sino las decisiones que tomas tú y la gente a tu alrededor, las que te transforman en tu futuro ser. Es aquí donde entra la gloria de tener dos personajes principales. Puedes servir y aceptar tus errores, lidiar con eso, pero aceptando ayuda y siempre buscando mejorar. O puedes ser Jinx y llegar tan bajo en el pozo que es prácticamente imposible ser diferente. Eres una víctima de decisiones que ni siquiera has tomado, cayendo aún más hondo en la espiral de miedo, decepción, ira y tristeza, hasta el punto de que la única salida sea cavar más profundo. Este increíble toque humano está muy alejado de la Jinx y Beat en League of Legends, y eso tiene sentido. Recuerda que League of Legends no brilla por su historia, así que como tal no podemos llamarlo una adaptación del juego en todos los sentidos. Ahora veamos qué sucede con Cyberpunk Edge Runner. Este caso es muy particular, ya que en todo el video te dije el por qué no querían seguir la misma línea del juego. Pero entonces, ¿qué hicieron? Lo que se decidió fue crear una historia independiente del juego. De hecho, la serie es una precuela de los sucesos del juego que no está directamente relacionada, salvo unos cuantos detalles. Así que decidieron partir de cero. Quisieron hacer lo mismo que Cyberpunk 2077, llevar al espectador a Night City. Lograron esto haciendo un personaje especial. Tomaron a la ciudad de Night City y la transformaron en la ciudad que nunca duerme, en un personaje más de la trama. Si recuerdas el anuncio de Cyberpunk 2077, donde salía Kenny Reeves diciéndote que Night City era la ciudad del progreso, un lugar sin límites, donde tú eras el que decidía qué camino tomar, a dónde ir y bajo qué términos hacerlo. Pero la letra pequeña del anuncio y que vemos en el anime, es que todo esto es posible en Night City, siempre y cuando puedas pagarlo. Y es que la historia que nos presentan es sobre cómo la ciudad afecta a alguien promedio. Alguien que podría ser cualquiera. Es por eso que empatizar con David es muy fácil, porque tiene problemas muy reales. La serie rompe con este esquema de que si te esfuerza, lo tienes. Ejemplo de esto es la madre de David, un personaje que se nos dibuja como alguien que constantemente está esforzándose, y que lo único que quiere es darle más oportunidades a su hijo, llegando al punto de hacer tratos con pandillas. Pero ¿qué importancia tiene tanto esfuerzo y sacrificio si al final del día lo único que verán es una cuenta del seguro médica pagada? ¿O no? Esa es la esencia de Night City. Y Cyberpunk Edge Runners la entendió muy bien. Tanto así que una de las personas detrás de la historia del juego dijo que el anime era como ver lo que tenían planeado en un primer momento para el juego. Y es que podríamos decir que David en un primer momento es víctima de Night City, es una víctima de la delincuencia presente en los barrios bajos, es una víctima del sistema médico de la ciudad, y es una víctima de los tratos de su madre. Pero todo cambia cuando Maine muere, ya que mientras que Lucy se alejó lo más que pudo de ese mundo y se dedicó a cuidar lo que más amaba, David siguió la misma ruta que Maine, y al igual que Maine desarrolló una adicción por los cromos, algo que se nos había dicho en los primeros episodios de la serie. Matazanos le dice a David que una vez que se empiece con un implante, él no va a poder terminar con eso. Y todo esto ocurre porque Night City es el lugar perfecto para esto, con empresas llenas de implantes experimentales que son robados y comerciados en mercados negros, que luego son comprados por gente que quiere más, más implantes, y al ser muchos implantes experimentales y que no están diseñados para funcionar unos con otros, estos crean estrés en el cuerpo humano, que deriva en la cibesicosis, un padecimiento que ni el medicamento más fuerte puede tratar. Para ese punto, David deja de ser una víctima de la ciudad y pasa a ser parte de Night City, y ella totalmente lo ha consumido por completo. A lo único que se aferra David es a la promesa de llevar a Lucy a la luna, alejarla lo más posible de Night City. Cyberpunk Edge Runners decidió como proyecto separarse del juego, pero sí adaptar los rasgos más importantes de su historia, mostrándonos de otra forma lo que podría hacerle esta ciudad a una persona común y muy real. Dicha estrategia les funcionó de forma increíble, y ahora su serie está siendo comparada como igual con Arcade, y eso es admirable. Pero ahora sí, luego de este extenso análisis, ¿quién ganará el premio? Bien, pues espero que tú ya tengas a tu ganador y me lo comentes, pero yo, luego de estar investigando y volviendo a ver las series, creo que el premio se lo lleva Arcade, solo por el hecho de tener un mejor apartado visual. Y es que en algunos momentos, ciertos personajes de Cyberpunk Edge Runners no son tan originales, en cambio, el estudio Fortech llenó de vida Sound y Piltover con cientos de diseños diferentes. Y sí, es lo único por lo que Arcade, para mí, se va a llevar este Game Award de mejor adaptación, ya que ahora sí, el resto de puntos es un empate al 100%, aunque al igual, el evento tiene cientos de jueces alrededor del mundo, lo que para mí hace que esta categoría sea muy interesante, porque obviamente, al final del día, solo es la opinión de una persona este video, tú tendrás tu opinión, y a lo mejor para ti, Cyberpunk Edge Runners se merece este premio. Pero en fin, yo soy el Majo de Lore, espero que el video te haya gustado, si es así, regálame un me gusta, coméntame algo aquí abajo, y fíjame si aún no lo has hecho. Y no te olvides de compartir el video con algún amigo. Yo por el momento me despido. Bye, bye. En serio, muchísimas gracias por haber llegado hasta este punto, y recuerden que estaremos transmitiendo esto a las 7 de la noche en los Game Awards de manera oficial, así que ahí los espero.